Un rally que se mantiene desde finales del año pasado. Recuerden que las bolsas europeas vienen subiendo desde finales de septiembre. El rally se ha acelerado este comienzo de año, este 2023. Esas son las bolsas europeas, las bolsas estadounidenses. Estamos llegando a zonas de resistencia. Zonas de resistencia donde la tecnología en principio ha girado al alza, ha confirmado el giro, pero no así los índices tradicionales. Hablamos del Dow Jones y el SP500. ¿Seguiremos subiendo? La zona es clave. Ojo porque en Europa estamos en zonas de resistencia, en Estados Unidos también. Sea como sea lo intentaremos resolver este lunes, día 20 de febrero, a partir de las 10 y media de la mañana en el encuentro digital que tendremos en Expansión.com. Soy Gerardo Ortega, analista independiente, colaborador de CMC Markets, economista, asesor financiero. Tengo un blog en Expansión, escenario técnico de mercados y soy responsable de la web financieragerardoortega.es. Les invito este próximo lunes, a partir de las 10 y media de la mañana, al encuentro digital que tendremos en Expansión. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!